Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas de COVID-19 seguras y gratuitas en áreas con brotes. En Albert Lee y Harmony se estarán ofreciendo pruebas nasales los días 5 al 9 y del 13 al 15 de enero en un horario de 12 a 6 p.m. Y en Anoka, Harmony los días 5 al 7 y del 12 al 16 en el mismo horario. Las pautas de solicitud ahora están disponibles para nuevos fondos de ayuda para pequeñas empresas y organizaciones y fines de lucro. El formulario de solicitud en línea se publicará en la página de www.genepin.yos. Todas las solicitudes deben enviarse antes del 14 de enero al mediodía. Algunos de los solicitantes elegibles incluyen negocios que abrieron durante la pandemia y fueron afectados por la Orden Ejecutiva 2099. El hogar del jefe de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fueron vandalizados. Una cabeza de cero y sangre falsa fueron hallados frente a la casa de Pelosi en San Francisco el 2 de enero. Grafitis como ¿Dónde está mi dinero? y Mitch mata a los pobres fueron escritos sobre la puerta principal y una ventana de McConnell. Dos meses después de las votaciones presidenciales, Donald Trump sigue sin reconocer su derrota frente al demócrata Biden, pese a las auditorías, los nuevos recuentos y las múltiples decisiones de los tribunales que señalan lo contrario. En una sorprendente llamada al mandatario republicano pidió el sábado al encargado de las elecciones en Georgia encontrar las papeletas necesarias para anular su derrota en este estado clavo. Los manifestantes del domingo por la tarde en el sur de Minneapolis piden justicia para Donald Eid. Los manifestantes dicen que creen que los agentes de la oficina del sheriff del condado de Genepin que registraron la casa de la familia de Eid después de su muerte necesitan más capacitación. Los oficiales de policía de Minneapolis detuvieron a Eid quien era buscado por cargos de delitos graves el miércoles por la noche en una estación de servicio a menos de una milla de donde George Floyd fue asesinado en mayo. Necesitamos encontrar formas en las que podamos comunicarnos, aprender unos de otros y mejorar nuestro estado en general. Dijo Demut, el racismo sistémico existe, es dañino y debemos abordarlo. El informe de 43 páginas del Comité Selecto de Justicia Racial de la Cámara de Representantes incluye 83 recomendaciones. Requiere mayores subsidios para el cuidado y la educación de la primera infancia, colegios universitarios, comunitarios gratuitos para estudiantes con necesidades financieras, amplios recursos y la cobertura médica. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Professional Service Tax Network 612-353-1040 La agencia de impuestos de los hispanos en Minnesota 612-353-1040 Gracias al periódico digital número 1 en Minnesota, reportes 365.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.